Y la policía noruega informó este miércoles que varias personas han muerto y otras han resultado heridas por un ataque con arco y flecha cerca de la capital noruega, Oslo. El presunto atacante ha sido detenido y la policía noruega informó este jueves 14 de octubre que es un danés que se había convertido al islam. El sujeto ya había estado señalado por las autoridades como una persona radicalizada. Las víctimas del inusual ataque en Noruega fueron cuatro mujeres y un hombre, confirmó la policía este jueves. El sospechoso de la agresión ya había estado bajo la mira de las autoridades.